Hola chicos, hola chicas explosivos y explosivas, estamos en un nuevo video de Minecraft y estamos en nuestra, en el segundo capítulo de nuestra serie, la vida de un creeper, y con el amanecer ahí, bueno, después de haber hecho esa cosa como bebé, vamos a explicar, a ver, ¿Qué hicimos en el capítulo anterior? El que no lo vio se lo voy a dejar en la descripción, y el que lo vio, bueno, ya no hace falta que lo vuelva a ver, porque ya lo vio, bueno, lo que hicimos en el capítulo anterior fue comenzar con la vida del creeper, y nos respawnió ahí, para allá más o menos en las montañas esas, ahí, Y en el capítulo anterior, iba a ser una casa en la montaña de allá, más o menos, no se nota, a ver, voy a fijarme a ver si se nota, ahí, esa montaña, esa montaña, también le pueden aumentar la calidad del video, a ver, esa montaña, justo esa montaña, así que, lo que, lo que dije es que, no, no me gusta, Aunque tiene muy bonito, pero es de, es de nieve y, planto los cultivos adentro, no me gusta, así que yo planeé, hacer, lo, eh, mi casa acá, en este capítulo vamos a agarrar tierra, bueno, es lo que tenemos que hacer, eh, disculpen, pero, es lo fundamental, uh, podría hacerlo en esa montaña, a ver, vamos a esa montaña, Vamos a esa montaña, a ver, vamos a, vamos a ir de viaje un poco, esperen que pongo esto así, para que no ande el Minecraft, para que ande el Minecraft más o menos bien, y, bueno, El otro día había puesto, que si llegábamos a 5 likes, dije, 5 likes, ¿me ayudan? o, 5 likes, bueno, sí, 5 likes, si llegamos a 5 likes iba a estar, eh, muy agradecido, pero llegamos a 4, pero igual estoy muy agradecido, y llegó, a, a, 18 reproducciones, y, creo, creo que llegó a 18 reproducciones, no estoy, no estoy seguro, Uh, con este puentecito, bueno, acá, acá creo que vamos a hacernos la casa, uh, ay, que, que bugueado que estaba, eh, bueno, Tu, 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 un zombie, hola zombie, hola zombie, eh, también, el paquete de texturas se los, eh, se los voy a dejar en la descripción para que sepan cuál es, Bueno, es como el minecraft Como una Miren, miren eso Que bugueado que anda, por dios Que pasa, hoy es el día del bugueo No, mentira, hoy no es el día del bugueo Así que Ahora Lo que hay que hacer Creo que acá dije que iba a ser la casa A ver, a ver, a ver Esperen un momentito Un momentito, bueno Gracias por las 18 reproducciones que hubo ayer De ayer, pero dios mío Que hubo en el video Porque me anima mucho Es así, para saber que hubo ¿Es esos lobos? Bueno Me alegra mucho que les esté gustando Y son lobos Y son lobos, encontramos un lobo Encontramos un lobo este y que llamarlo Roberto Tengo hueso, tengo huesos Tengo huesos, por favor Por favor, vení conmigo Vení conmigo, vení conmigo Ah, por favor Lobito Último hueso que tengo Andate a cagar, lobito feo Ya, seguramente tu Tu hermano iba a ser mejor que vos No sé, hoy estás muy enojado ¿Qué te pasó? Ay, dios Bueno Vamos a meternos a una mina Bueno, a una cueva Bueno ¿Para qué me hice palos? Tenía palos ahí Ahí está Vamos a meternos y a ver si encontramos un poco de De hierro Y ahí empezamos Más o menos No hay nada ¿Ves? Escuché un zombie No sé de dónde vino No hay como la carne podrida Dios mío A ver A ver ¿Cómo te puedo llevar a vos? Ay, no No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, ah, 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 ah ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de puuuu! ¡Hijo de Winnie! ¡Pu! ¡No! ¡Ahora dónde mierda estoy! No sé para qué mierda le pegué En serio No sé para qué mierda le pegué Acá está el árbol que rompimos Ya sé, ya sé Ya sé dónde está Ya sé dónde está No se preocupen No se preocupen Ch, 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 calmadito Ch, ch, ch Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Chapachó, chapachó Eh, no, no pasó nada No pasó nada Perdí mis po- Perdí mis cosas Perdí mis cosas Uy, mira, esas montañas son muy buenas Eh, perdí mis cosas Uy, mira, casi me pego un palo con el árbol Dios mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los fideitos Que es ese Ah, no, no Ay, no Un perrito Está Bueno A ver, a ver Lo escuchan, ¿no? Si Si le escuchan No sé si lo escuchan A ver Esperá Yo Ya sabía que me iban a pegar Pero Cuando yo había Puesto A un lobo En un mundo que me había creado al azar Lo había puesto en creativo Pero Después me cambié a surga Le pegué Y no me hizo nada No me hizo nada Pero ahora no sé qué pasa Que no En serio no puse nada creativo Y fui asesinado Por un maldito lobo Que ese lobo ahora va a cobrar Si Le voy a pegar con esta lavanda En toda la cara Le voy a hacer Come, come, puto No querés huesos Entonces come esto Ay, Dios Santo Madre Santa Jesús María Todo lo que Ah, mirá Y ahí Acá hay Acá está la familia lobo A ver Mirá, acá están Vos sos el papá, ¿no? Vos sos la madre Y este es tu Tu hijo tonto Dios mío Qué bugeado que ande En serio Por Dios Esperen Creo que no vamos a poder Hacer un poquito De mierda De exploración Bueno No vamos a poder Ir a una puta mina Porque tengo que recuperar Mis cosas Y es ¿Qué? Dios mío Pero Es que estoy más enojado Y Ni sé Donde mierda Estoy yendo No, no sé No sé No sé Sinceramente No sé Donde mierda estoy Ay, Dios mío Perdí mis cosas Mirá, mirá, mirá Mirá Estoy yendo a A la loma del orto No sé Donde mierda estoy yendo Se me está Se me está Haciendo un poco El El bardeo Ya estoy empezando A decir boludeces Pero Me llegan a atacar Otra vez esos lobos Y juro que voy a terminar Este video acá Se termina la serie Se termina la serie No puede ser No se va a terminar acá Si es que encuentro Mis cosas A ver No sé Ni por dónde Carajo Estoy yendo Esperen Creo que vi ese laguito ¿Ese laguito es del puente? Que va a ser del puente No es del puente No es del puente Bueno Perdimos nuestras cosas Hurra Vamos Mirá Acá hay otro lobo Hijo de su madre ¿Sabés qué? ¿Cuáles son? Tus amigos Tus amigotes Mirá Ahora vas a cobrar vos también Por amigotes Te voy a tirar del árbol Hijo de su madre Ahora vas a ver Ahora vas a ver Ahora vas a ver Vas a cobrar Porque no puedo correr Porque no puedo correr Mirá Perdí Mirá Y encima se viene para acá ahora A ver ¿Qué querés hacer vos? A ver No, no, no No te decapé No te decapé Tomá Tomá Cáete al agua Mirá Ahora Uy no Uy no Lo hizo otra vez Hijo de su madre Hijo 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 de madre No No, no, no No me vuelvan a matar otra vez Ay Me siguen Me siguen Ay 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 No 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 Puedo No Puedo No Puedo Puedo Ah 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 ¡Ay, hijo de su puta! ¡Ay! ¡Carnesús! ¡Chanchito! ¡Chanchito es mi último! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Perro de mierda! ¡Ándate a la mierda! ¡Ay, bueno! ¡Lobito! ¡Lobito! ¡Como le quieran! ¡Oh! ¡Esta carne podrida sagrada! ¡La mejor! ¡Me la como! ¡No, no, no! ¡Me la como! ¡La voy a poner en un cuadro! ¡Vamos a ser todos felices! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé dónde están mis cosas! ¡Ya sé dónde están mis cosas! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No sé! Porque se está acabando el tiempo del video ¡Y me voy a morir! ¡La cucha de la paloma! ¡Y se me queda tirado el mouse! ¡Ahí está! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡No! 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 ¡Oh...! ¡Ay! ¡Ahora me muero acá! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un like por eso! ¡Vamos! ¡Hoy morimos! ¡Mirá! ¡Acá está el cofre que yo había puesto! ¡Y no me di cuenta! ¡Mirá! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Me llevo el cofre! Oh, Dios mío, mirá, encima que había activado un cofre y no sabía dónde estaba No puede ser, ¿cómo me va a matar un puto lobo? Un puto lobo, no me mató ningún zombie, no me mató mi familia Creeper No me mató Pero sí, un perrito, le querés dar un huesito, no te lo acepta, está muy enojado Tengo un mal día, te va a matar Te va a matar porque él es el más canchero Que dice, oh, yo no voy a aceptar esto, no voy a aceptar los huesos de este tipo Es de un pedazo de hijo de su madre Bueno, hijo de su madre no Bueno, sí No, está diciendo, no, yo no voy a aceptar estos huesos porque Tengo un código para aceptar cosas Y dijo mi mamá que no acepte caramelo desconocido Pero era para domesticarte Iba a ser muy feliz Iba a ser la super cosa La super cosa Mirá, mirá, este es Visco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno chicos Vamos a terminar Acá Este capítulo Madre Santa Jesús María Bueno, en el agua Mientras nos mojamos los pantalones Vamos a terminar este episodio Y bueno, ojalá que les haya gustado Si este es el primer video que ves Si querés, suscríbete O si no, dale un pulgar arriba Que eso también ayuda mucho Suscribirse y pulgar arriba Compartilos y con tus amigos Si querés Y bueno, con este día de sufrimiento Y perros vándalos Nos despedimos Mirá esa montaña, esa montaña, esa montaña Muy, muy, muy Bueno, nos vemos En el próximo Video de La vida de un creeper Acá ya está Ya está escrita la vida de un creeper No sé si No sé, una mala suerte Hoy fue una mala suerte Ay, no sé más No encontraba ese cofre Y yo comencé así la serie Así nomás Lo tenía Lo tenía que haber buscado Lo tenía que haber buscado Fue un error Así que Nos vemos en el próximo Episodio de La vida de un creeper Que voy a grabar Otro video al siguiente de este Pero lo van a ver El próximo sábado O si no El domingo El domingo Capaz que el domingo Lo van a ver Porque voy a subir video Sábado y domingo Así que Si, si es que puedo Si es que puedo Más o menos Así que Nos vemos En el próximo video Amigos creepers Chao Chao